Buenas tardes República Dominicana y buenas tardes al mundo está al aire otra entrega de su espacio al cierre por BTV canal 32 Elvin Castillo y Julio Alberto Martínez con los principales comentarios y análisis de los temas políticos económicos y sociales de la República Dominicana y a nivel internacional Estamos hoy ya martes primero de octubre en vivo por BTV canal 32 al filo de las 6 de la tarde para estar con ustedes durante la próxima hora Buenas noches Julio Alberto Buenas noches Elvin y buenas noches a todo el país señores Gracias por su sintonía y por la retroalimentación que nos dan con este programa Hoy tenemos varias noticias La noticia que se impone es la reforma constitucional que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados Y que provocó una reacción airada de parte de la oposición que se paró porque ellos desaprueban ese proyecto de reforma y cuestionan ese proyecto de reforma Y aquí hay varios puntos que nosotros podemos tocar Hay varios puntos que nosotros podemos tocar Primero, yo parto de lo siguiente La oposición desaprovecha una oportunidad de oro en el propio Congreso para criticar la reforma Porque si ellos están en desacuerdo con algunos aspectos de la reforma o con la reforma en sentido general ¿Por qué no aprovechan el propio hemiciclo que le da la Cámara de Diputados para cuestionar la reforma? Ustedes me dirán, bueno Julio, pero es que en el pasado el PRM también cuando estaba en oposición se paraba Y esa era la manera de cómo se manifestaban en contra de los proyectos de ley o una protesta Bueno, sí es verdad, eso es verdad, pero hay que innovar, hay que hacer cosas distintas Miren por ejemplo, la marcha verde buscaron sombrilla azul La marcha amarilla buscaron una sombrilla amarilla, la de la educación Yo no sé, la oposición tiene que ser creativa y buscar un mecanismo que le permita afirmar su posición Pero yo no me quiero detener en banalidades porque no se trata de buscar entre héroes y villanos Yo he ponderado dos puntos positivos de la reforma constitucional He ponderado dos puntos que me parecen que son positivos El tema del consenso del Consejo Nacional de Administratura para la cogencia del Procurador Y el tema de la reelección porque ahí está la historia Ahí está la historia Ahora señores, yo les voy a decir una cosa El PRM no está manejando este tema de las reformas correctamente No está manejando este tema de las reformas correctamente Yo escuché el comentario de Elvin en la entrevista que le hizo Roberto Ángel Salcedo En Más Roberto Y tú planteabas un argumento similar porque el tema es el siguiente Aquí parece que se está como zancochando las reformas Como que se está llevando, es como un paquete de reformas que se está sometiendo Pero que no hay tiempo para debate O sea, yo me pregunto Y no se convocó al Consejo Nacional, el Consejo de Desarrollo Económico y Social Para tratar los aspectos de la reforma O sea, yo entiendo O sea, se convocó y ¿qué pasó? No se convoca a la iglesia, a los sectores productivos O sea, a los diversos sectores de la sociedad Porque oye que lo que pasa No se trata de una mayoría mecánica que apruebe una reforma El PRM la tiene Se trata de la legitimidad de la reforma De por qué se está reformando Porque miren qué pasa, señores Lo noble o los vicios que tenga esa reforma Todo eso se lo lleva de plano La reforma fiscal Y cuando la gente salga con los calderos vacíos a la calle A darle duro con el cucharón a los calderos Ahí vienen las consecuencias Y ahí vienen las protestas Y ahí se hunde la institucionalidad del país Y nosotros vimos un proceso complejo en el año 2019 A propósito de que aquí estaba Mike Pompeo Aquí estaba Mike Pompeo Que la conferencia que estaba aquí Él la tituló Se tituló La llamada de Pompeo Y como los desafíos tecnológicos de la democracia ¿Qué pasó aquí? Aquí no se reformó una constitución Pero se armó un lío porque se iba a reformar Pero el lío que se armó Fue un tema de legitimidad Y eso llevó al hundimiento De la popularidad del gobierno de Danilo Que fue la división del PLD entre Leonel y Danilo ¿Pero qué argumentaba el leonelista? Que reformar la constitución Era un golpe constitucional Y yo argumentaba que no Porque una constitución Cuando se modifica transitando la vía que ella misma prevé Eso se desnombra en derecho constitucional Una expresión de autorreferencialidad normativa Una poesía jurídica Pero bueno, es así El punto es Que ese proceso deslegitimó bastante al gobierno Entonces es lo mismo que puede pasar ahora En este caso hay una diferencia De que hay una mayoría mecánica El PRM la puede aprobar la reforma Pero ¿Por qué no se le explica al país? ¿Por qué no se le explica al país claramente el tema? Es lo que yo digo Ah, pero Algunos funcionarios Cuando tú lo mencionas Ellos se ofenden Y se les pone la piel sensible Cuando dicen ¿Por qué no salen a explicar la reforma? Entonces ese es el tema Que yo digo Ojo No me opongo a la reforma A que el presidente Plasme su visión en la constitución Yo lo que no entiendo ¿Por qué no lo han salido a explicar? O sea, el presidente se fue para la ONU a explicarlo Bueno Mira Y aquí estamos como cojeando Hoy con relación a ese tema Ocurrieron algunos hechos interesantes Por ejemplo Me cuentan que en el hemiciclo No estaba en agenda ¿Ah, que no estaba en agenda? No, no estaba en agenda De la Cámara de Diputados Eso estaba en el Senado ¿Y cómo que no estaba en agenda? Y entonces no estaba en agenda Y de repente Como el presidente tiene facultades de orden Le agregó a la agenda Prioritaria Pero además de eso Pero no fue para eso Pero además de eso Y la meten Y la meten de urgencia Ah, pues a esta gente le gusta Declarar la baila de urgencia Pero además de eso Entonces cuando Se hace el planteamiento Que no está en la agenda del día Se pone en la agenda del día Dicen Y a los diputados del PRM Tampoco le vamos a permitir Mucha opinión y debate Como ya los diputados del PRM Habían tenido sus espacios De discusión interna Le dijeron No es para que estén opinando mucho Uno o dos participaciones Porque ellos sabían Que lo del PLD y la Fuerza del Pueblo Iban a hacer probablemente Lo que más oposición hiciera Lo que más turno pidiera Y eso iba a entorpecer El conocimiento del proyecto Entonces Lo que hicieron fue Que los diputados de la Fuerza Y el Pueblo del PLD Se retiraron Y los del PRM Creo que dos o tres participaron Dieron su opinión Y aprobaron la necesidad De conocer el proyecto de reforma Esa reforma Va a quedar planchada Y aprobada el lunes 7 Eso se va a convocar para el lunes Eso se va a aprobar El lunes El lunes El lunes va al Senado Y va a la Cámara Chinchan, chinchan Pero ahora O sea que ya nosotros Vamos a tener una constitución Ahora vamos a tener una nueva constitución Pero es lo que yo pregunto Una nueva constitución Pero si esta Pero es como Pero y quién la va a vender Porque tú tienes Es como que tú compras un producto O que a ti te pongas un producto Sin salir a vender O tienen que venderte Tienen que venderte La cualidad del producto Lo que pasa es que parece ser Que como son tantas reformas juntas Que ellos se han sometido Ellos tienen premura En salir en la constitucional Porque es la que menos trauma va a generar Porque la dura es la fiscal Que es la que viene en dos semanas La reforma fiscal Entonces qué pasa Que como esta Ya se pusieron de acuerdo 20 diputados No son cambios mayores El presidente no va Ellos van a pasar Esa sin problema Ahora esa reforma fiscal Que la van a presentar La semana En una o dos semanas Ahí si va a haber problema Porque por ejemplo Para que tú tengas una idea Me están diciendo Hasta que el borrador No esté confirmado Uno no puede especular Pero gente Con muy buenos accesos A información Me está diciendo Que oye Como es que viene La reforma fiscal Es a darle A todo el mundo A todo el mundo Y tú dirás Bueno eso es lo justo Se van Por ejemplo Según me dicen No me gusta especular Pero una gente Con muy buen acceso A información Los temas turísticos Los incentivos Pero solo del lado inmobiliario Porque ahí hay un lío grandísimo Tú sabes que con el Confotur Que es una facilidad De incentivo Que se le da Se le da a la gente Que venía a invertir En turismo A construir hoteles Eso no puede quitar A construir hoteles No pero eso hay que dejarlo Porque eso incluso Por ejemplo Para ti como inversión En el futuro Si tú quieres tener una propiedad En una zona turística Tú te aprovechas De esos incentivos De esa ley El problema De esos incentivos Que quizás son buenas Desde esa perspectiva Que tú la ves Pero hay mucha gente Haciéndose multimillonario Con eso Y el Estado Perdiendo mucho dinero Por ejemplo Que se le mantenga A los hoteles Muy bien Ahora El sector inmobiliario Hay que sacarlo de ahí ¿Por qué? Porque hay gente Que atento a eso Te hace dos torres De edificios Ya se te sienta A casa de playa Y la vende Con todos los beneficios Turísticos Y sin pagar impuestos Y te la mueblan Trayendo vainas Trayendo muebles Sin pagar Pero vamos a poner Vamos a regular A eso Que ya O sea Vamos a regular Vamos a quitar La distorsión Con la que se Utilizan Pero espérate Yo no quiero Vivir algo A la reforma Constitucional Porque estos tipos A mí No me van a engañar Cuando me refiero A estos tipos Digo el Congreso Nacional Ustedes saben Por qué a mí No me va a engañar El Congreso Tuve la oposición Pataleando Vamos a ver Cuando se convoque Esa asamblea El día D A ver si es verdad Que la oposición Se va a parar Y va a tambalear O va a hacer algo Porque esos diputados Son capas de pararse De hacer un lío Y después el día D Votar por la reforma Constitucional No se supone Que los diputados De la oposición No deberían apoyarla Ninguno Se supone Pero yo lo que Ahora el gobierno Necesita la legitimidad Mira yo no dudo Que esos diputados De la oposición Algunos levanten los manos Pero claro Pero hermano Usted no conoce Los políticos Ah por eso te digo Por eso te digo Porque a mí no me van a engañar Pero sabes todas las veces Que a mí me han engañado Tú conoces Toda la gente Con la que yo he creído Hay otros Que van a hacer quórum Y no votan Pero a hacer quórum Eso vamos a esperar Yo no por eso fíjate Que yo no me Al final Lo que a mí no me cabe La menor duda Es que esa reforma La van a aprobar Sin problema Claro que sí 100% Ahora la otra Si hay que socializarla Obligado Obligado Esa hay que discutir En los medios Esa hay que ir A los sectores Esa hay que sentarse Con todo el mundo A explicarle con cucharita Por qué se van a meter Más impuestos Me están hablando De que van a reducir El ITEVIS Que es un planteamiento O sea Bajar 18 Por ejemplo a 16 Pero van a ampliar La base Eso quiere decir Que el producto Que no está grabado Lo van a grabar Pero dentro de la ampliación De la base No se pueden agregar Los productos De la canasta básica Se supone Porque si no Aquí habrá una revolución Ojalá Ojalá que a ellos No se les ocurra eso Yo siempre le digo Yo siempre le digo Al ministro de Hacienda A Jochi Vicente Se lo digo amigablemente Que como él es economista Vaya a un supermercado Para que haga un estudio De la cantidad De carritos grandes Que se quedan vacíos Porque ya nadie Está llenando Esos carritos grandes De supermercados Vamos a poner Los números en pantalla Para que la gente No diga Si está llenando Los carritos de supermercados Pero oye Esa reforma Oye El presidente Abinadel Está demostrando Que tiene la sangre fría El Ibanez De verdad Porque Si aprueba esa reforma Sin debatirse Y después Entonces Lo que hace Que gire el debate Y concentra el debate En la otra Oye Está demostrando Una sagacidad política Extraordinaria Aunque Aunque la primera reforma De Danilo Se aprobó rapidísimo Eso en un fin de semana Ya estaban Gramentando todo el mundo Yo te insisto La reforma constitucional No va a ser un trauma Ahora la otra Sí La reforma fiscal Va a haber problemas aquí Porque es que tú Estás hablando De grabar De quitar Incentivo A todos los sectores De la vida nacional A todo el mundo O poner uno A que no pagan A pagar Yo no sé cómo Yo no sé cómo Lo digo con O sea con toda honestidad Cómo a este país Le pueden hablar De una reforma Fiscal Te voy a poner un ejemplo Lo dijo Pepe Abreu Recientemente Yo lo había dicho antes Pero lo dijo Pepe ahora Él dijo que el salario mínimo Es de 19 En promedio Y el promedio Pero la canata está Por encima 45 Entonces ¿Cómo? Dime Dime Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es lo que yo decía Escúchame Estamos en el sector formal Claro Pero también Oye otra Por eso la gente anda con el cuchillo Oye otra Yo le decía a unos amigos estos días Sobre el anuncio que hacía Jochi Vicente El ministro de Hacienda Diciendo Que ellos le van a poner 1500 pesos más A los programas de ayuda social O sea al que le da 1500 Le van a dar 3000 Para mitigar el efecto De la reforma fiscal Y el impacto En los sectores más vulnerables Pero que pendejo Jochi Pero que pendejo Ustedes creen como que ustedes Son los únicos Que saben matemáticos Que estudiaron aquí Y tú no sabes Que tú dale 1500 pesos Más a una familia De casos recursos Y que para mitigar Los efectos De la reforma No Y a qué que se le transmite Todo el incremento De Istebi Los comerciantes Se lo transmiten Al consumidor ¿Qué tú haces Con darle 1500 Más a una gente Si cuando esa gente Vaya al supermercado Todos los productos Van a estar disparados Entonces va a tener Un efecto Invisible Para las familias Deposeídas Si todo sube Si el transporte Sube si el combustible Sube si la canasta básica Sube ¿De qué tú me estás hablando De 1500 para mitigar? Si al final Van a quedar grabados La mayoría de los productos Incluso productos Que no tenían impuestos Entonces Vamos a esperar Yo siempre he dicho Que yo Antes de dar Una opinión final Sobre la reforma Quiero ver el borrador Quiero estudiar El borrador A ver qué es lo que Ellos están proponiendo Porque Hasta que ellos No lo presenten Uno no se puede adelantar Pero yo te voy a coger Dos cosas Antes de que hagamos La pausa El fundamento filosófico De la reforma Es O primero Lo que precede A la reforma Es Que van a fusionar Unas instituciones Para hacerlas Más eficientes Van a reducir El tamaño Del estado ¿Verdad? Pero CREES Que es una institución De mucho prestigio Que analiza temas económicos Ha planteado De que la nómina pública A partir del año 2019 Entre el 2019 Y el 2024 Ha crecido En casi 100 mil empleados A julio de este año Había crecido A casi 100 mil empleados Otra economista Mercedes Carrasco Ha planteado De que eso equivale A 133 mil millones De pesos Algunos un poco más Algunos un poco menos O sea Que hay una contradicción De fondo ¿Tú entiendes? Entonces Yo digo Que a este país No es con palabras Que le van a decir Que le van a meter Una reforma Para hacerse eficiente El país El gato público Otra cosa Aquí se hacen denuncias Sobre denuncias Y no pasa nada Yo hice la denuncia Esta semana Bueno La hizo la ADP La semana pasada Yo la hice Esta semana también Me hice eco de ella El ministerio de educación Sigue dando contratos A organismos internacionales Pero contratos Que no pasan Por la licitación Porque hay un régimen Jurídico especial Para eso Casi 600 millones de pesos Así Toma Entre el pago Pam, pam, pam Pero a ONG incluso O sea A ONG Entonces tú dices Y la nómina Sigue incrementando Porque siguen Nombrando gente Entonces yo te digo A ti Entonces ¿Quién es Que se va a sacrificar Aquí? No Yo le digo a la gente Preparen su caldero Y su sartenes Para que le den A los cucharones Desde que eso se levante Si Hochi viene Con esa vaga El presidente Anunció cinco Consulados nuevos Que van a abrir ¿Y cómo es eso? No Preparen los sartenes Y los cucharones Y Milagro Gastó 57 millones Y Milagro Pero oye En un fin de semana Y oiga La defensa de Milagro Ella dice que oye Que los 57 millones Era repartido Era repartido Parece que era Del sector privado A ella nada más Le tocaron 22 milloncitos Pero ¿Por qué no Fueron al Jardín Botánico? O al Centro Olímpico Y eso Y cogen una cancha Y eso Y hablan dos horas Y eso Claro pues se van a Punta Cana Eso Que son 57 millones Nada más Del pago de hotel Eso nada más Fue pago de hotel Si tú calculas Y investigas ¿Cuándo se gastó Para movilizar Dos mil y pico De empleados Que había ahí En transporte Me imagino Huevo ejecutiva Así no Esa es otra Otra gatadera Y se llevaron Golquetas Así no Porque es otra cosa Y entonces vienen ahora De que a sacrificar A los empleados públicos Que no le hagan Una fiestecita de diciembre O de que no Que no se van Entonces los diputados Cada rato Se van de risol Cuando hace una inducción También No hay una inducción Para los comunicadores Para los periodistas No hay una inducción Para que no expliquen Lléveno a punta cara La reforma Para que no expliquen La reforma A un congreso Lléveno a un congreso A aplicar la reforma Tres días o cuatro Es preso A usted también A los productores también Claro Vamos a hacerle La propuesta al presidente Claro Pero yo quiero ir Si voy Al hotel Hyatt ¿Cómo van a llevarme Dicen para Barcelona O el discameron Aquí abran doble Dicen para el discameron No, para el Hyatt Para el Hyatt Cuatro días ya A aplicarnos la reforma A aplicarnos la reforma Para que la entendamos Ahorita llevan a uno Al discameron Y termina uno pagando Ahí más cuartos Que el diablo Por nada Para bebés romo malo Vamos a la pausa Venimos ahora Apro Gracias por ver el video.